En este vídeo veremos cómo dividir fracciones Entonces veamos 6 quintos entre 3 medios Para dividir fracciones hay que multiplicar el primer número de aquí arriba por el número de abajo de la segunda fracción 6 por 2 es 12 y lo ponemos arriba Entonces es cruzado 6 por 2 es 12 arriba Y ahora 5 por 3 es 15 y lo ponemos abajo Como ven es todo cruzado Veamos otro ejemplo 2 séptimos entre 3 décimos Entonces igual que antes empezamos con el 2 Lo multiplicamos por 10 y lo ponemos arriba 2 por 10 son 20 Y 7 por 3 es 21 Bueno ahora intenten ustedes hacer estos ejercicios Y en un vídeo posterior pondré las respuestas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!